Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos al segmento La Verdad de la Milanesa aquí en Noche de Diez. Un gusto estar con ustedes como lo hacemos todas las semanas y el agradecimiento sincero a los Betarte, a Luis, a Mati, que es el productor de todo este programa y que lo hace tan bien. Gracias a los conductores, por supuesto, y gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla, que siempre nos mandan buena onda para nuestros temas y nuestra participación semanal. Hoy seguramente ustedes no nos perdonarían de ninguna manera si no tocamos el tema Aztesiano, el jefe de la Guardia de Seguridad, el presidente de la República, Luis Lacalle Pó, que está preso ya en la cárcel de Florida. Bueno, esto se ha hablado mucho, ustedes han recibido información de los medios de comunicación que todos han dado más o menos las mismas pautas de lo que pasó y para mí está ocurriendo. Yo creo que esto va a tener, sin lugar a dudas, derivaciones muy importantes, porque esto es grosso, esto es grande, sin duda que es muy grande. ¿Cómo no va a ser grande que en el cuarto piso del edificio de la Presidencia de la República funcionaba prácticamente una asociación para delinquir? Gente asociada con el hombre de más confianza del presidente de la República, allí organizaban toda la logística de la falsificación de pasaportes a la mafia rusa. Gravísimo, realmente gravísimo. El presidente de la República salió a la prensa inmediatamente muy mal aconsejado, sin duda muy mal aconsejado, si es que alguien lo aconseja, porque por su personalidad, por su forma de ser, posiblemente todos estos años de mucha selfie, de ser el gran presidente no sólo del Uruguay, sino del mundo, por cómo llevó la pandemia, cómo consiguió vacunas, lo posicionó en un presidente joven que sin duda él se ha sentido no sólo halagado, sino como decimos en el barrio, agrandado. Y ahora salió a hablar. Y lo primero que dijo, la primera frase que él expresó, es mentira. Dijo, estoy tan sorprendido como todos ustedes de lo que está pasando con mi guardia de seguridad, con mi jefe de seguridad de la presidencia de la República, Alejandro Aztesiano. Y eso es falso, eso es falso. Eso fue marketing, estrategia de decirle a la gente, créanme lo que les estoy diciendo, yo no sabía nada. Y no es así. Luis sabía la persona que tenía al lado. Y no hace falta tener un papel en la mano que te diga que tiene 30 averiguaciones por los delitos más increíbles que uno pueda pensar. Ni tener en la mano el auto de un procesamiento y una condena por fraude. Ni saber que estuvo tres meses o cuatro preso en la cárcel de Maldonado. Para darte cuenta que es un delincuente. Luis sabía perfectamente que Alejandro Aztesiano era una persona que hacía las cosas fuera de la ley. Ahora, ustedes se preguntarán por qué Luis sale de Cerea y por estrategia, sin duda. Nunca pensó que le vendrían como un boomerang encima del mismo porque hay pruebas contundentes, no de una persona, sino de varias personas, entre ellas Jorge Larrañaga, a quien yo mismo le entregué la ficha de Alejandro Aztesiano. Cuando iban a asumir el gobierno, todavía no había asumido aquel primero de marzo de 2020. No había asumido. Faltaban todavía unas dos o tres semanas cuando Jorge Larrañaga, aquí mismo, en el quincho del Bocón, recibió de mis manos lo que era la ficha con las averiguaciones y procesamientos. Reitero, y procesamientos de Aztesiano. Jorge Larrañaga, me consta, lo ha dicho Luis, también lo ha tenido que decir obligatoriamente, le entregó esto al presidente alertándolo. Sin duda, iba a asumir como ministro del interior y tenía la obligación de hacerle llegar esa ficha. Primero se verá visto si era una ficha legal, original o no, o trucha, ¿correcto? Y era legal, era la misma que tuvo Luis Lacalle Pong la mano. Entonces, ningún presidente de la república pueda aceptar, por más confianza que tenga, por más conocido del año 99, que haya estado en la guardia personal de su padre como presidente de la república, o que haya sido chofer de Sergio Abreu, o todo lo que ustedes quieran. Acá no nombran tampoco al escribano Borsari, que lo tuvo en viviendas también, y también hubo severos problemas y severas denuncias contra Aztesiano por su participación junto a Borsari. No puede aceptar que sea su sombra, su mano derecha, con quien dialoga, con quien habla. Esto pasó, lamentablemente, y fue un error garrafal de Luis. Ahora bien, vámonos a no cargar todas las tintas sobre el presidente de la república. Digamos, ¿por qué Aztesiano está ahí? ¿Quién se lo propuso? ¿Quién le dijo tiene que ser este? Fue su padre, seguramente, que tenía confianza en Aztesiano, porque Aztesiano le había hecho varios trabajos al cuqui, estamos muy conformes con él. ¿Cómo pasó con Mendoza y por eso están cárceles? ¿Cómo pasó con Bustillo y por eso hoy el ministro de Relaciones Exteriores? Esa es la realidad. Luis no tiene un pelo de tonto, no lo vamos a tomar por tonto, pero Luis que no nos tome por tonto a los periodistas y a la gente a la cual nosotros les difundimos las cosas que pasan. En síntesis, Luis sabía perfectamente quién era Aztesiano y resolvió jugarse igual por él. ¿Creía que no iba a pasar nada? No sé si creía que no iba a pasar nada, no sé. Pero que se veía venir, se veía venir. Esto iba a pasar. Cuando una persona es torcida, cuando una persona busca en distintos ámbitos hacer cosas absolutamente ilegales, finalmente termina pasando. Pero esto no es lo primero que hizo Luis tampoco. Luis hizo más cosas porque sabiendo que el señor José Reyes, amigo de él, de la infancia, personal, etcétera, etcétera, tenía una condena por contrabando en Río Branco, igualmente lo nombra, va, lo nombra él. Él firma la resolución, pero se lo hace nombrar al pájaro inciso en la embajada. ¿O ustedes creen que el pájaro inciso fue el que le dijo a José Reyes, vení que quiero que seas mi ministro consejero en comercio? De ninguna manera. Ahí lo impuso Luis también. Luis lo impuso como impuso a Mendoza, como impuso a Teciano, impuso a José Reyes. Y ahí vienen los problemas. Y ahí se termina en problemas. Porque jamás podés nombrar a una persona, por más que hayan pasado 18 años y haya extinguido el delito, el delito se cometió. Y alguien con ese antecedente, yo qué sé, lo podés poner portero de la embajada, pero no lo podés poner de ninguna manera como ministro consejero en comercio, justamente y darle la impunidad y la inmunidad diplomática para el comercio exterior que hace desde la embajada de la Argentina. Es inmoral. No será ilegal, pero es algo inmoral realmente que está pasando con José Reyes. Que también hablamos de pasaportes, porque hablamos de Maset. Y Maset y, por supuesto, José Reyes, tiene muchas similitudes. En el año 2002 los dos fueron presos por distintas causas. También se les otorgó los pasaportes. También fueron nombrados como fue Reyes en un lugar clave. Entonces, Luis se equivoca tanto con el pasaporte de Maset. ¿Se equivocaron? ¿Quién fue? El subsecretario de identificación civil. Por favor, un hombre de bien. Un hombre con 30 años de trayectoria que lo único que hizo fue seguir las órdenes del maldito sistema político profesional que lo que hace es tráfico de influencias en forma permanente. Y eso es lo que pasó. En la oficina del subsecretario tenía, con una de las tareas principales, recibir a gente que venía de parte de tal, de parte de cual, de parte del otro, de jerarca del Ministerio del Interior, y le decían, apurame el pasaporte de fulano. Así fue como llegó el abogado Alejandro Balbi a sentarse frente al subsecretario de identificación civil. ¿A qué fue Balbi? Y a pedirle que le apuren el pasaporte para su cliente. Y le apuraron el pasaporte. Y era un hombre con múltiples antecedentes que hoy está prófugo gracias a ellos. Y no me vengan que esta fue una medida que tomó Mujica. Mujica hizo 5.000 macanas. 5.000. Quizás una fue esa también. Pero viejo, sentido común. Ministerio del Interior, identificación civil, sacándole un pasaporte a un narco que está en Paraguay, sindicado como el que mandó matar a un fiscal que ya ha estado preso por narcotráfico. Y le apuramos el pasaporte y le vamos a sacar la foto a la cárcel y le tomamos la huella en donde está detenido. No, esto es demasiado. Esto es demasiado. Pero esto no es todo. No, no es todo. Estoy mirando el tiempo que me falta. No es todo. No, de ninguna manera. No. No, no es todo. Porque acá el jefe de José Reyes en la embajada es Bustillo. Es el ministro de Relaciones Exteriores. Que fue embajador uruguayo en la Argentina. En gobierno del Frente Amplio. Y que además fue investigado e imputado en su momento por delitos con 4 automóviles y muchos más que trajo, 0 kilómetros importados, 2 Porsche 911, valor 98.000 dólares cada uno y 2 BMW, último modelo en su momento, con un valor casi similar. ¿Cómo es eso? Entonces lo diplomático, ¿qué es? Una papa ser diplomático. No solo te podés importar un automóvil libre de impuestos y después traértelo a Uruguay, empadronarlo en Uruguay, libre de impuestos. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Qué tienen coronita? Y acá los uruguayos se tienen que andar pagando el 50% de impuestos de lo que sale un 0 kilómetro. Y pagar todo, patentes. No, ellos no. No solo traen uno. Cuatro autos, 400.000 dólares. ¿Ustedes creen que esos autos eran para Bustillo? ¿Realmente lo creen? No. La justicia argentina no lo creyó. El ministro de Relaciones Exteriores Argentinos en aquel momento, Timerman, no lo creyó y lo acusaron a Bustillo de haber hecho graves irregularidades con la traída de esos autos importados a la Argentina. ¿Por qué? Porque no eran para él. Porque lo que hacen es cobrarle miles de dólares por el cupo que tiene el diplomático. O sea, no solo tiene beneficio de traer un auto para él, sino que trae todos los que quieren y le venden a otro el permiso de traerlo libre de impuestos. Y Bustillo no fue en Cana y se archivó el expediente porque acá en el Uruguay la inmunidad diplomática fue mantenida. Porque si le hubieran levantado la inmunidad diplomática o hubieran hecho lo que tenían que hacer, que era que venga la justicia uruguaya, la denuncia argentina, el señor José Mujica, que era presidente de la República, debió de cualquier manera llevar el caso a la justicia uruguaya y levantarle la inmunidad diplomática que gozó Bustillo. Miren dónde está Bustillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Rápido? ¿Hay que ser medio bandido para funcionar acá? ¿Para que los políticos profesionales te tengan en cuenta y te nombren ministro de Relaciones Exteriores y saquen del forro al señor Ernesto Talvi, honesto, persona honesta, que había presentado un informe, un cambio en lo que era la política exterior del Uruguay, eliminando con mucha austeridad varias embajadas y eliminando la diplomacia del cóctel. La misma que ahora en la Embajada de Uruguay ocurre con fiestas para 700 personas y toda la semana de fiesta, de bailongo, de joda, con la plata nuestra. Eso no solo pasa en la Argentina, pasa en todas las embajadas, las 53 embajadas que tenemos en el país. Amigos, continúen aquí en Noche de 10, que hay mucho más. Fue picante, ¿no? Bueno, que lleguen los comentarios a través de nuestro teléfono 098-344-228. Nos reencontramos la semana que viene. Que pasen bien.